México se queda sin su director técnico, Víctor Manuel Vucevic, después de apenas dos partidos en la clasificatoria para el Mundial 2014. Vucevic reveló el jueves que fue destituido. Es el tercer entrenador del tricolor despedido en un mes, en lo que ha sido un penoso proceso clasificatorio. México clasificó a la repesca de Brasil 2014 solamente de rebote, gracias a una inesperada ayuda de su gran rival Estados Unidos. Su derrota 2-1 contra Costa Rica dejó una imagen desoladora para el país, que en los últimos años ha perdido su tradicional hegemonía en el fútbol de Centro y Norteamérica. Vucevic afirmó el jueves que a los técnicos no se les puede evaluar en apenas dos partidos y consideró que su cese es una falta de respeto a su trayectoria. Este viernes los dueños de los equipos de fútbol mexicano se reúnen para definir a su sucesor. El nombre que más se baraja es el de Miguel Herrera, técnico de la América, actual campeón del fútbol mexicano.